¡Aquí estamos de regreso! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Qué fecha, no? Una fecha importante. Sí. Importante y, bueno, en un contexto especial. Muy especial, claro, claro. Bueno, y si se quiere, vamos a destacar lo que es la aprobación que se llevó a cabo el viernes del protocolo para intervenir en casos de violencia de género, bueno, de las violencias que se registran en nuestra sociedad, ¿no? Y que empuja a las instituciones a empezar a adoptar este tipo de herramientas y en ese caso la cooperativa, bueno, escuchó y está siendo ceñera, digamos, porque falta todavía avanzar mucho en este tipo de temáticas, Juli. Sí, justamente. La verdad que justo con todo el tema de la pandemia y demás, se atrasó, pero la aprobación del protocolo terminó siendo justo en la fecha del 90 aniversario de la cooperativa, lo cual es sumamente significativo y para nosotros es una excelente noticia. Y justamente, como vos decís, la sociedad está escuchando reclamos, está ayornando y nuestra organización no está exenta de eso con Alfredo desde el primer momento y acompañados por todo el Consejo de Administración, cuando nos dimos cuenta que teníamos que tener una herramienta estandarizada a disposición de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras, para intervenir en casos de violencia de género, de acoso, de discriminación y de violencia laboral. Consideramos que este protocolo justamente al abarcar todas estas situaciones es, creemos que casi único en nuestra provincia, porque tenemos muchas instituciones que tienen protocolos para situaciones específicas de violencia de género y el nuestro incluye también la violencia laboral. Y bueno, además hemos tomado como legislaciones nacionales, internacionales, provinciales y demás, así que tenemos mucha expectativa en cómo podemos sensibilizar en el tema, cómo podemos desnaturalizar cuestiones y bueno, cómo va a empezar a desarrollarse y a correr, digamos, el protocolo. Así que ahora nos toca una etapa que es bastante compleja, que es la de darlo a conocer, la de llevarlo adelante y que nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras se apropien de él y lo tengan como justamente una herramienta que es lo que nosotros pensamos, que sirva para prevenir y que sirva para actuar en casos concretos, por supuesto. Bien, bueno, un trabajo intenso de mucho tiempo, digamos, no salió de un día para el otro. Sí, nosotros, por supuesto que como institución tenemos los conflictos que tiene toda la sociedad y en todo caso siempre hemos priorizado a la persona, al trabajador, a la trabajadora, hemos actuado a partir del sentido común y tan mal no nos ha ido. En todo caso, lo que viene a traer el protocolo es volver previsible las cosas que están bien, las cosas que están mal, poder poner en discusión algunos hábitos, como decía Julieta, que como sociedad patriarcal y machista que somos y que estamos en proceso de dejar de serlo, en este proceso el protocolo viene a darnos una mano para que todos entendamos qué cosas ya no son aceptables. Bien, 90 años en un contexto especial de pandemia, de crisis económica también, ¿cómo está hoy la CPE? Bien, la CPE está muy bien. Hay una estructura de trabajo muy sólida que se ha puesto a prueba en estos días y entendemos que el resultado es que se han podido seguir brindando los servicios con la calidad de siempre, preservando la salud de nuestros trabajadores, de nuestros asociados, no se ha resentido la calidad de los servicios y también, bueno, es un momento como para mirar para atrás y ver todo lo que se ha logrado en esta organización y mirar al futuro, qué cosas, cuáles son los desafíos pendientes que tiene esta organización. Así que, bueno, es un momento muy especial. Desde el punto de vista financiero y económico, los números están dentro de todo bien, por supuesto que hemos tenido un desfasaje financiero que se venía arrastrando ya del ejercicio anterior y esta situación de déficit ha continuado y a lo mejor hasta se ha agudizado los números de estos últimos meses, no los tenemos, pero sin duda que ha sido así, acompañando lo que ha sucedido con toda la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, nuestros asociados tienen un compromiso muy importante y que se manifiesta mes a mes con la cooperativa, así que, si bien la recaudación se ha caído un poco, aquellos asociados que tienen por costumbre estar al día con sus obligaciones con la cooperativa lo siguen manteniendo y aquellos que venían con algún retraso, por supuesto que han seguido con ese retraso, así que, bueno, hay gente que ya estamos viendo en situaciones complicadísimas con más de dos, de tres, hasta de cinco recibos y, bueno, ya las cartas están echadas, ahora hay que esperar y privilegiar la cuestión de la salud. Es decir, bueno, en el momento en que salgamos de esta pandemia, sentarse con el asociado para ver cómo se resuelve esa situación. Claro. ¿Hay un alto nivel de morosidad en estas situaciones que vos contás de gente que se le han acumulado varias facturas? Y hay un porcentaje que es significativo, no me animo a decirte números, pero que son aquella parte del padrón de asociados que siempre venía con algún retraso. Claro. Y a lo mejor son los sectores, por supuesto, que están teniendo más dificultades ahora. Más vulnerables, que han tenido problemas laborales y, bueno, esa gente es la que ha quedado más retrasada. La situación de la caída del consumo también afectó, porque ustedes saben que la estructura de la cooperativa responde exactamente a las necesidades. Y cuando el consumo se cae, por supuesto que los ingresos son menores y la cooperativa siempre ha tenido por compromiso, por doctrina, privilegiar la fuente de trabajo. Es decir, lo que haría a lo mejor alguna empresa de capital privado y con fines de lucro, que sería reducir el personal ante una menor venta, nosotros eso ni se nos pasa por la cabeza. Nosotros tenemos un plantel ajustado a las necesidades. Y, bueno, en todo caso, ver qué inversiones se retrasan, cómo para seguir manteniendo garantizados los servicios, se han seguido pagando los sueldos de nuestros empleados al 100%. Hemos cumplido con el aguinaldo, el medio aguinaldo al 100%. Así que eso también nos da satisfacción y es una tranquilidad que tienen nuestros trabajadores y que queremos compartirlo también. Bien. Bueno, ingresaron, Juli, por un edificio absolutamente renovado. No tuvo la inauguración que hubiéramos planificado, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba dentro de los festejos que teníamos planeados que no pudimos hacer. Pero sí, tenemos algunos proyectos de infraestructura. Uno fue el ingreso de este edificio y, bueno, y uno que está ahí a punto de salir, que es el edificio propio de Telecomunicaciones, que también es en esta manzana y que, bueno, va a permitir mejorar la atención al público y también los espacios de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. Bien. Tengamos presente que el servicio de Telecomunicaciones irrumpió en la organización de la cooperativa y todos los espacios previstos, por supuesto, fueron quedando chicos porque el servicio ha crecido mucho, la demanda ha sido muy grande y, bueno, están todos los depósitos desbordados, así que ya tenemos en marcha un proyecto para ampliar el edificio de Telecomunicaciones, para poder atender bien a nuestros asociados y poniendo, por supuesto, muchas fichas a la posibilidad de tener telefonía celular cooperativa. O sea, va a hacer falta más espacio todavía, ¿no? Tal cual, sí. Como este servicio que añora la cooperativa desde hace tanto tiempo. Así es. ¿Y que viene cómo? Bueno, viene vinculado con los vaivenes políticos y en este aspecto una situación novedosa para la CPE porque no están en nuestras manos los resortes de aquello que permitiría dar telefonía celular móvil. Nosotros, el movimiento cooperativo y a través de una unión de cooperativas hemos luchado muchos años para poder tener la telefonía celular. Estuvimos a punto de meternos en una forma que era operador móvil virtual, que era hacer como un intermediario de las grandes compañías y resolvimos esperarlo. No seguimos en esa línea y nos sumamos desde los inicios al proyecto de NACOM porque la cooperativa había sido impulsora siempre de tener un servicio de telefonía cooperativo y al surgir el proyecto desde el gobierno provincial por supuesto que allí tenemos depositadas las expectativas en esta confluencia de movimiento cooperativo y gobierno provincial poder tener el servicio de telefonía móvil. Por supuesto, esto depende de las licencias, de las frecuencias y las frecuencias son un bien muy deseado, muy codiciado por sectores de mucho poder. Así que bueno, ya por eso digo yo que esto está fuera de las posibilidades de la CPE. Bien, esperemos que haya voluntad política y que pronto tengamos esa noticia. Bueno, durante el día vamos a seguir recibiendo saludos de televidentes, de asociados y por supuesto que también de funcionarios. En este caso vamos a compartir antes de despedirlos un saludo del Intendente Luciano Dinápolis. Hola, quiero desearle un muy feliz aniversario a nuestra cooperativa popular de electricidad por este 90 aniversario de una de las instituciones o tal vez la institución más importante que tenemos en la ciudad de Santa Rosa. Realmente quienes vivimos, transitamos, nacimos en esta ciudad o para quienes vivimos en esta ciudad es realmente un verdadero orgullo tener una cooperativa popular que nos representa a todos y a todas con una visión estratégica y popular de lo que debe ser la ciudad de Santa Rosa. Quiero felicitar a todos los pioneros, a quienes la fundaron, a quienes la sostuvieron, a la conducción actual de la cooperativa, a todos sus trabajadores y trabajadoras que a diario hacen de esta institución un verdadero emblema de Santa Rosa y sobre todo a todos los asociados del cual, por supuesto, me siento parte porque también lo soy. Así que muy feliz aniversario a la cooperativa popular de electricidad y por muchos años más en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, con el municipio que se está trabajando de manera muy estrecha, ¿no? Bueno, allí hay una cuestión que también es digna de Estadcar. Tengamos presente que hace 90 años cuando surge la cooperativa hay un impulso muy grande que le da el intendente de ese momento, un intendente socialista, que le da la concesión del servicio alumbrado público a la cooperativa cuando en realidad la cooperativa era prácticamente que existían los papeles. Pero bueno, los pioneros tomaron ese desafío y se consolidó en aquella epopeya de las trilladoras, que por todos conocida. Pero bueno, como el acta fundacional de la cooperativa tiene que ver con el compromiso de un intendente también aprovechamos a reconocer y a saludar a Luciano que está en un momento muy especial de la ciudad de Santa Rosa y bueno, desearle que tenga mucha suerte porque la suerte de él es la suerte de todos nosotros. Claro, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa enseguida va a llegar Oscar Nocetti con Ariel Martínez y con Oscar seguramente vamos a hablar un poco más del canal también que está de aniversario, ¿no? Es un aniversario para la cooperativa y es un aniversario también para este canal cooperativo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, saludos a los asociados de la cooperativa. Muy bien, hacemos una pausa ya venimos con más EP de Mediodía.